Dice, yo también tenía muchas esperanzas, ¿no más? ¿Tantas? ¿Qué te conté alguna vez si querías ver a Tosatán? ¿Eh? Como Garíndez, como Sofía Garíndez. Ya, que tantas el pelo de barrigo como 40.000 veces. Sí, 20, lo más, 20. Lo único que yo quería en la vida era volar. Ser hasta su alma. Este seguro que lo haré. Pero también no me abranco, ¿eh? Si me dice algo que no me gusta... ¿Cómo te odio, Sofía Garíndez? ¿Y lo que es peor? Siempre te odio. Mamá, tienes plata por favor. Hola, necesito... ¡Ay, qué detalle, qué detalle, qué hermoso Ramos! ¡Qué perfumada! ¡Qué maravilloso! ¿Vos sabés qué les costó igual, igual a tu mamá? No, no, no. No, por favor, mamá, tengo que ir a buscar al niño. ¿Qué me gusta? Y no sabré no obediente que estoy últimamente conmigo. ¿Con horas? ¿Qué horas? ¿Qué horas conmigo? No, por favor, ¿qué tal? ¡Mamá, no rompas más! ¡Por favor! El padre que lo se volvía a dormir, a mí no me lo trajo. Lo cambié por teléfono, me dijo que lo vaya a buscar en la casa de la madre. No sabés que yo nunca me presento en la casa de esa bruja sin llevarle algo. Por más de la ciudad que se ha sido conmigo. ¡Mamá, mi amor! Por eso habla muy bien de Vindela. ¡No sé! ¡Ah, esa bruja! ¿Cómo decís que lo venga a la muerte? Lo visto, lo era listo. Ya me hizo más como el nene. ¡Oh, las vías, mamá! No hablas de rutina, mamá, si sabés que no te vengo cuando te ponés así. ¡Dame y sostén así! ¡No, no, no! ¡Mamá, no, no! ¡Mamá, no! ¡Momentito! ¡Saque esas manos de ahí! Porque la combinación de sarapita la conozco más más que yo. ¡Qué jorobar! ¡No te las manos! ¿Cuánto querés? Eh... No sé, qué sé yo. Doscientos, ¿no? A ver, para... Doscientos cincuenta... Eh, trescientos. Trescientos. No, vos te estás venerando, querida. No. Yo me voy a donde el diablo perdió el pollo para comprar más barato. Y vos vas a gastar una fortuna en esa vieja que cuando te separaste me dijo que era una vez graciada. ¡Mamá! ¿Cómo te das cuenta, racista? Si la loca soy yo. Todos dicen la loca. Soy yo. No, 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 no. Yo me muero. ¡Cincuenta pesos! ¡Cincuenta pesos y basta! Tomá, tomá, tomá. ¡Cincuenta y me planto! ¡Soy una vara! Y anda quedando cuenta. ¡Talcán, mía! ¡Talcán, mía! ¡No, me quiero, amor! ¡Tú es una dejo! ¡Yo también te quiero, Ulce! ¡No! ¡No, sí, sí, sí! Dila, no me llames esta noche como siempre, ¿eh? Que me voy de Yala al Colón. Y me voy a hablar con el papi. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, Ulce! ¡Te quiero! Te aguas explicando. Todas las cosas que imaginábamos, ¿no? ¿Qué familia íbamos a tener? Dios. Todas queríamos tener mucho, mucho nobles. ¿Cómo nos vamos a educar? ¿Cómo van a ser nuestros hijos de la vida? ¿Cuántos sueños? Dios. ¿Cuántos sueños? Dios. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Déjame, te voy a empezar, si tengo todo, ¿no? ¡No! Te tengo a vos. Tengo a una casita. Tengo un marido. Tengo una hija, un hígado. ¿Mamá todavía está viva? ¿En todo? Sí ¿Se puede decir que soy una mujer? Soy una mujer totalmente ¿Qué es?